Silbatazo de Fernando, Hernández Gómez arranca la primera parte, mucha atención que tiene velocidad, picó la pelota, el disparo que se va, termina, equivocándose el chileno, el servicio, el remate, gol! Allá viene Méndez y filtra una buena pelota, Baca, atrás, el disparo se va por encima, Silva se pierde una oportunidad interesante, quizá la mejor que Armini Tavares, y se viene el segundo de Santos, Giannini lo tiene, el disparo, Giannini en el servicio, se equivoca Tavares! Esta puede ser de peligro, el remate, sin problemas para, por eso déjenos Valdito, este extiende para Gael, le va a pegar, Walter Gael Sandoval con el disparo, que pasa muy cerca y provoca el alarido de toda la gente en el Estadio Azul, a punto! Con el balón, sale bien Mendoza en el centro, el remate, el único de Sanyito, todavía va a gol! El centro, allá viene la pelota, viajando, todavía la busca el Chaco, el remate, no, antes Jonathan Orozco, Mendes, Edgar Mendes mete centro, Mora remata, pegó en el poste! Con las bandas lleguen los laterales, incluyendo a Mendes, acá viene Mendoza, remate el gol! Gol! De cruz azul!